¿Qué onda mis hijas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor traemos información relevante del Real Madrid. El día de hoy tuvo un encuentro amistoso en la gira por los Estados Unidos ante el Milan. Aquí pues obviamente lo más relevante para el Real Madrid es que Hendrick ya debutó en un encuentro en el cual el Real Madrid pues no pudo superar al equipo del Milan. Un partido que tuvo regular un encuentro en el cual obviamente el Chelote tiró del banquillo, tiró de los jugadores que son cantera. Entonces yo creo que una buena presentación para el Real Madrid también cuidando a los jugadores, a los titulares porque el fin de semana tienen un compromiso ante el Barcelona. Va a haber clásico español acá en la gira por Estados Unidos en los partidos amistosos. Entonces se nos vienen grandes partidos. Entonces el día de hoy el Real Madrid pues se estrenó con una derrota ante el Milan 1 a 0 mis crack. ¿Qué contesto será? Ahí va a haber 코로 Hay 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 Y